Estamos en el aire, noticiero e inconfianza, el primer informativo por internet, entrevistas, diálogos, noticias, comentarios, bajo la dirección de Héctor Raúl Ávila Vázquez. ¿Hay un planteamiento para que la petición de tantos campesinos y estarios, sobre todo turistas, de la caseta de Juntlán, la posesión tiene varios años, pero ¿hay un planteamiento para que ya la caseta de Juntlán no dejen de parar? Bueno, eso se ha manejado ya en varias administraciones y más bien también en diputados federales que ellos han querido intervenir para que se retire la caseta de Juntlán. Bueno, viendo la necesidad de que muchos campesinos también tienen propiedades rumbo a Mantenilla y que tienen que pagar. Hay una carretera o una brecha alterna, el cual ellos usan, pero no están en condiciones. Hay una carretera apta para que ellos puedan usarla, sino arreglarles esa brecha o pavimentarla para que ellos pudieran trasladarse a su lugar en su trabajo. ¿En este caso usted plantearía, ahora el secretario que viene, que esa carretera de brecha fuera pavimentada? Así es, ahorita esta racería es tierra, tierra, plano. Entonces sí que si pudieran hacer eso, aliviarían mucho el traslado que hacen los campesinos hacia sus propiedades. Y no a más los campesinos, tenemos a nuestros amigos los productores de usar, que también ellos la usan para ir a su fuente de empleo ahí, que es entregada a Santa Rita, a Juntlán, y diario a diario ellos van también. Pues sí, sería muy bueno que ese camino se rehabilitara al 100% para que fuera apto, para que puedan trabajar. ¿Pero usted como autoridad municipal en estos momentos, hará petición con el gobierno secretario o esperar más tiempo? Yo creo que hay que seguir los pasos, hay que hacer solo el gobernador. El gobernador tiene una buena relación con las autoridades federales para poder gestionar, para que esos caminos sean reales. ¿Semana Santa, Semana de Pascua, el camino, saldo blanco hasta el momento? Hasta el momento afortunadamente sí, tenemos saldo blanco, no hubo ningún suceso que lamentar. Afortunadamente salió muy bien y bueno, estamos esperando la terminación de esta Semana de Pascua, con un evento el día jueves, que será un baile con Sumay Show. Y el sábado también habrá otro 20 ya para cerrar, la Semana de Pascua. Afortunadamente es muy pequeño, es muy pequeño, es muy pequeño, en la mayoría, tiene seguridad no para valerse, ¿verdad? Bueno, este, aparentemente no, no hay mucha inseguridad. No, que se muerde por ahí nada más, pero no se encuentran. Bueno, perdón. Tenemos la coordinación con el gobierno federal y la estatal, con la instala de la vigilancia a la ciudadanía, y esperemos que no sea lo grave. Muchas gracias.